¡Eh! 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 Tiene exigencia, José, ¿no? Sí, la Segoña es uno de los cocos del grupo, uno de los rivales más potentes en más de años. Entonces, una nueva exigencia, un nuevo reto, un campo muy complicado. Si es cierto que fuera de casa es donde estamos dando lo mejor de nosotros, seguimos sin recibir gol fuera de casa. Entonces, un rival muy complejo, pero que con nuestras armas vamos a intentar complicarles un partido en el que ellos también tienen que ganar y tienen que ir a por ello. Entonces, es complicado también para ellos. No sé si a vosotros me llena un poco ahí el sentido del aficionado, que a día de hoy está más contento con el filial que con el primer día. Nosotros desde el primer día hemos notado el apoyo de la afición. Sí hemos visto que para ser un filial teníamos muchos ojos en nosotros. Y los jugadores y nosotros desde el primer momento lo hemos visto, que no somos el típico filial que la gente no se fija mucho en ellos, sino todo lo contrario. Desde el primer momento hemos visto que llamábamos la atención, que la gente nos veía, que la gente nos apoyaba. Entonces, en ese sentido, muy contentos por tener la gente cerca de nosotros. También sí es cierto que la gente, como siempre, está más contenta porque se están dando buenos resultados. Si no se dieran a lo mejor estos resultados tan buenos como se están dando, no tendríamos tan cerca a la gente y ese apoyo que muestran. ¿Qué bajas tienes? Ahora mismo es Gustavo Baja, que se lesionó el otro día. Esperemos que sea por el menor tiempo posible. Y el resto todos están bien, a falta de saber qué jugadores irían con primer equipo. ¿Firmas el empate, Jorge? No, nunca. El empate nunca, porque si salimos a empatar perderíamos seguro. Nosotros, además, por la forma de ser tanto del cuerpo técnico como de los jugadores, nosotros queremos ganar siempre y al campo que vayamos. En casa siempre lo hemos mostrado así, fuera de casa igual. Siempre vamos a ganar. Además, quizás pecamos de eso, de que somos de más de ambiciosos en ocasiones porque sabemos que si va a empate el partido, minutos finales o lo que sea, sé que los jugadores van a ir a por la victoria porque somos así. Va en nuestra forma de trabajo, va en cada entrenamiento. que damos el 110 y el 110 conlleva a eso, a querer ganar siempre. Entonces el empate no se firma, siempre vamos a querer ganar. Luego que lleguemos a minutos finales y tengamos que frenar a los jugadores diciendo ojo, que estamos bien con el empate, ya se vería. Pero en principio no, queremos ganar. No, no, queremos ganar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.